¿Qué es el Tunes? Aquí vemos como Van Por Pee Original Tunes Algo así Kpop Style Vamos a éste güey conmocionandose Van a jugar a... Cállate Que comience el duelo Mátense Más mamá a la verga y vemos al wey de la izquierda como hace pendejadas, yo por eso se le van jodiendo el tablero como pueden ver el wey de we coming fly el wey de la izquierda el wey de la izquierda el wey de la izquierda el wey de la izquierda